Más no cabe un alma allí se metada, se caña poseído por el rimo Rangatana Y el DJ que lo conoce toca el himno de la clase para arriba La canción mataseada, y la baila, y la goza, y la canta Dejé, ja, dejé, déjeme tú, déjeme de ser Do you know what I'm a baby and the boogie and the winnie the beat Aceré, ja, dejé